La 22 edición del Festival Infantil por los Caminos de la Edad de Oro quedó inaugurada en la Casa de Cultura 20 de Octubre de Bayamo con las promesiones del concurso de la plástica para mi amigo sincero. Este espacio que recoge diversas manifestaciones artísticas se realiza en saludo al aniversario 871 del nacimiento del apóstol nacional José Martí. Este festival, que es tradición en nuestra provincia, recoge actividades de la plástica, literatura, música, teatro y danza. Se caracteriza por su carácter competitivo y sus participantes cuentan con edades comprendidas de 5 a 18 años de edad y vienen de diversas enseñanzas educativas. También se desarrolla el coloquio literario por los Caminos de la Edad de Oro que recoge en categoría de exponente y jurado a varias personalidades del gremio de escritores. Este año se están convocando diferentes festivales. El festival de teatro, danza, festival de música, el concurso para mi amigo sincero de artes plásticas y en el caso de literatura, el coloquio literario por los Caminos de la Edad de Oro y el concurso provincial literario cultiva una rosa blanca. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo en nuestra ciudad, que es Denis Orozco, que es investigador, conocedor de la obra martiana, miembro de la Sociedad Cultural de José Martí, vicepresidente de la Unidad de la Ciudad de Manzanillo y miembro de la Academia de Historia de Cuba, que va a inaugurar el coloquio con una conferencia que se llama La Utilidad de José Martí. Y también en ese coloquio van a estar como jurados los escritores Omar Parada Soto, el historiador de la ciudad, Ludin Fonseca y el escritor Edgardo Eugenio Rodríguez. Por los Caminos de la Edad de Oro, es un espacio diseñado para acercar a los más jóvenes a la obra del apóstol. Su realización refuerza el pensamiento martiano de que los niños son la esperanza del mundo. Sabrina Govea, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.